Música Se puede decir que para el amor no hay distancia, ni nacionalidad, ni edad que valga. Pero, ¿qué hacer cuando hay diferencias marcadas en la edad de una pareja, o cuando hay distancia, o diferencias culturales? Respecto de cultura, edad, todo eso también cayó bajo el asunto de compatibilidad. Pero, ¿hay áreas prioritizadas en la compatibilidad? Bueno. Primero, es lo espiritual, el asunto de fe. Música Hola queridos amigos y hermanos, un gusto saludarles. Me encuentro con el pastor Mark Chambers y yo soy Carrie Ann Chambers. Y queremos enviar un saludo cordial a todos nuestros amigos de Pilares de Nuestra Fe. Bueno, estamos aquí porque tenemos el gusto de responder algunas de las preguntas que algunos solteros están haciendo sobre sus futuras relaciones matrimoniales. Así que, pastor Mark, ¿qué le parece si abrimos nuestras Biblias y empezamos a ver qué preguntas, qué inquietudes tienen estos solteros? Con todo gusto. Con todo gusto. Vamos a orar primero. Claro que sí. Padre Celestial, gracias por el privilegio de unir nuestras vidas en matrimonio que usted va a ofrecer a tu pueblo del razo humano. Padre, hoy hay jóvenes que están buscando guía, dirección. Por favor, acompáñanos, utilizar nuestras mentes y nuestras bocas para ser instrumentos de tu edificación y tu dirección. Acompáñanos y guíanos y movernos con tu Espíritu Santo. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos entonces a comenzar a darle lectura a algunas de sus inquietudes. Y de hecho, si usted está viendo este programa y tiene algunas preguntas adicionales en las que vamos a estar comentando hoy, por favor, utiliza la sección de comentarios. Vamos a estar allí leyéndoles y en futuras reuniones también darles respuestas a esas inquietudes. Así que acompáñanos durante esta sesión. Bueno, la primera pregunta dice así. ¿Qué es la consejería prematrimonial? ¿En qué consiste y cuándo una pareja debe buscar consejería prematrimonial? La consejería prematrimonial es una serie de lecciones o estudios o charlas para parejas que tienen en mente matrimonio. Y también normalmente que normalmente comenzamos esas charlas cuando la pareja ya tiene una fecha escogida de matrimonial por su boda. ¿Qué consiste? En primer lugar, la pareja necesita una orientación en respecto al matrimonio. En las presentaciones que yo da a las parejas nuevas, presento principios sobre el matrimonio. Por ejemplo, los tres pilares para un hogar bendito. Primero hablamos sobre qué Dios tiene en mente para el matrimonio. ¿Cuál es el propósito divino por el matrimonio? Porque hay muchos que piensan que el matrimonio solo existe para que seamos felices. Aunque la felicidad y la seguridad y todo eso es un aspecto importante en el matrimonio. Eso no es el propósito principal. Entonces, cada pareja necesita entender qué es el matrimonio. Entonces, hablamos sobre esos tres pilares que incluir los roles, tanto para el marido y para la esposa. Para la esposa también. También hablamos sobre el fundamento básico y principal del matrimonio, que es común en todos los matrimonios. Que es la niñez, para que la pareja pueda tener una oportunidad para escudrir, para examinarse sobre esa plataforma. Cómo había su orientación en el hogar de sus padres. Porque eso va a afectar que la pareja es como hijo o como hija, va a afectar su éxito como esposo o como esposa. También hablamos sobre, es necesario que haya un claro concepto de la permanencia o de la adoración del matrimonio. Claro. El pacto en el cual. Es una, es por naturaleza, es un pacto. No es concubinante. 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 No es concubinante. Que es basado en conveniencia. El matrimonio es distinto. Es basado en compromiso y pacto. Entonces, hablamos sobre eso. Y que un matrimonio saludable no entretener el pensamiento de separación o divorcio. Porque si está pensando en eso ya, entonces mejor no avanzar. Hablamos también sobre los planes, revisar los planes, ¿no? Si van a tener hijos o no. Cómo va a organizar su hogar. Qué normas va a haber. Y asegurar que hay compatibilidad en los puntos de vista en esa área. Claro. También es necesario dar una orientación sobre finanzas en el hogar. También hablar sobre, ¿no? En el área de finanzas, cómo hacer un presupuesto. Cómo manejar los recursos. Cómo manejar los recursos. Cómo también hacer. Y la importancia de colaboración y unidad. En los ingresos en el hogar. Porque hay gente que dice, que piensa que no. Como son solteros, está acostumbrado, probable, a manejar propiamente sus recursos. Pero ahora va a ser diferente. Requiere otro punto de vista. Los dos van a ser una sola carne. Entonces, sus finanzas también reflejan, debe reflejar, esa unidad. Porque si no refleja eso, está mostrando que hay un problema de confianza. Y sin confianza, la relación no va a ser, no va a prosperar, no va a estar fortalecido como debe estar. También, hablamos, es necesario que ellos tienen una orientación en comunicación. Y la naturaleza de comunicación en el hogar, distinto de cómo comunicamos en la calle, comunicamos en el trabajo. Y eso es algo muy importante. Porque entre las más grandes razones por fracaso matrimonial, entre las tres más grandes, la comunicación es una. Entonces, es importante que eso sea incluido en las charlas. También, es necesario hablar, dar una orientación a la pareja sobre cómo manejar la planificación de su boda. Para guiarlos, para ayudarles para que ellos no entran en teorías y cosas así. Porque hay muchas parejas que piensan que preparación por el matrimonio es realmente solamente una preparación por la boda. Y si, por eso, una charla o un curso primatrimonial es tan importante. Porque recién yo había encontrado con una pareja y yo preguntaba a ellos si ya estaban recibiendo charlas primatrimoniales. Y me dijo, sí. Y cuando yo comenzó a preguntar y preguntaba más, resultaron que estaban recibiendo un curso de planificación de boda. Y yo, no, miren mis hermanos, eso no es charlas primatrimoniales, eso solo es un curso para enseñarte cómo gastar mucho dinero. Para gastar más dinero que es necesario. Entonces, hay ese concepto en la sociedad. Y también, si no hay guía en la iglesia o guía para los jóvenes, muchos pueden entrar en el matrimonio mirando la boda como la cosa principal y entrando en el matrimonio sin cualquier orientación. Entonces, es muy importante charlas matrimoniales. Básicamente, eso, quizás se había olvidado algunos dos puntos, pero ahí ustedes tienen el punto. Es algo muy importante. Las charlas matrimoniales no son simplemente, ¿cómo es el advice? Consejos. No son simplemente consejos. Es un curso para prepararse, para un compromiso que va a durar para la vida. Entendemos que hemos pasado años, nuestros padres habían invertido muchos recursos y mucho tiempo por nuestra preparación, por nuestras carreras. Pero, ¿cuántos, en todos esos años de educación, cuánto horas o cuánto tiempo usted había recibido en toda esa educación, en un clase que da a usted una orientación en cómo ser un buen esposo o una buena esposa? ¿Cuánto en todos esos años de preparación? Y si no hay, entonces estamos realmente en una situación muy peligrosa para el matrimonio, porque la carrera va a durar un 30, máximo 50 años, y vamos a jubilarnos. Pero no hay jubilación del matrimonio. La única jubilación es la muerte, según la palabra de Dios. Entonces, debemos estar esperando que nuestro matrimonio va a durar más allá de nuestra carrera. Y si estamos ahí, si encontramos con un dentista que va a hacer una cirugía, y el dentista es muy amigable, y está hablando con nosotros, y él nos dijo, mientras que estoy en su silla, él me dijo, o él te dijo a ti, que, ¿no?, sobre su preparación. Y él dijo que él había tomado un curso de seis meses de preparación. ¿Qué usted va a hacer? Yo voy a esperar cuando él fui para preparar algo, ahí voy a desaparecer. Pero, ¿cómo entonces nosotros esperar que vamos a tener un matrimonio exitoso sin preparación? Claro. Y realmente, un curso prematrimonial no es un curso de seis meses, tampoco. Entonces, eso solo no es adecuado para toda la vida. La pareja va a necesitar eso y mucho más educación. Ahora tú, educarse, debe comprar libros, buenos libros, y sigue su educación, estudiando con su esposa o su esposo. Eso es muy importante. Pero las charlas prematrimoniales son una base muy fundamental para cada pareja. Nosotros tuvimos. Así es. Y creo que, quizás, si no hemos recibido, quizás no vamos a estar en esa posición ayudando a otras parejas. Porque yo recuerdo que los primeros que vinieron para consejería prematrimoniales, solo lo que yo podía decir era lo que yo había aprendido en nuestro propio curso. Así comenzamos. Entonces, esa forma una base tanto para la salud y el crecimiento de la pareja, y también para la tapatización de la pareja, para ayudar a otros. Si hay práctica de los principios que había recibido. Sí. Bien. Sí, yo en ese punto, la verdad, estoy muy agradecida. El curso generalmente se toma tres meses promedio para hacer un curso prematrimonial. Y, como se había ya dicho anteriormente, esto es para parejas que ya tengan un compromiso, que ya tengan en mente la idea de formalizar su relación a través del matrimonio. Entonces, si usted está en una posición como esta, si usted tiene una pareja y está contemplando el matrimonio, haga el esfuerzo de tener estas charlas prematrimoniales. Si alguno de ustedes está interesado, puede también colocar en la sección de comentarios cómo puedo tener un curso prematrimonial. Y nosotros, o bien podemos orientarlos o podemos también dirigirlos a otros consejeros que puedan guiarlos en esta decisión tan importante. Algo de lo que conversamos es que, no solamente a través de la preparación que necesitamos en la vida, pero después de la decisión que hacemos de dar nuestra vida al Señor y caminar en los caminos del Señor, yo creo que la más importante es con quién vas a caminar juntos. Entonces, no es una decisión a la ligera. Y si podemos recibir toda la ayuda posible para que luego en nuestro matrimonio podamos solucionar los vaivenes de la vida, ¿por qué no hacerlo? Así que te motivamos a que tomes o consideres la charla prematrimonial si estás en esta posición. Y si puede añadirlo, porque recién nadie ha escuchado preguntas. Y me, reflexionando sobre esas preguntas, llego a la conclusión que para algunas personas, la consejería prematrimonial, ellos tienen un concepto que es como algunos tips de su abuelo. ¿Sí? Algunos tips de su abuelo. Eso es bueno, eso puede ser bueno, pero eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando sobre un curso sistemático. Donde haya un fundamento bíblico. Sí, con una persona profesional preparada por este asunto. Eso es lo que estamos hablando. Bueno, vamos entonces a pasar a nuestra próxima pregunta que dice así. ¿Puede la diferencia socioeconómica ser una causa de dificultades en la pareja? ¿Qué pasa cuando hay esas diferencias marcadas en una pareja a nivel económico, a nivel social, a nivel educacional? ¿Puede esto causar conflictos? Sí, cuando una pareja está uniendo su vida, siempre el asunto de compatibilidad debe ser una consideración muy importante, una consideración priorizada. Hay compatibilidad en diferentes áreas y diferentes niveles. La compatibilidad socioeconómica también es importante. Y eso puede ser afectado, puede tener su efecto cuando consideramos especialmente los roles. El rol del marido, el rol de la esposa. El marido está llamado a liderazgo. Él tiene el oficio de ser proveedor, de ser protector. Y él tiene el llamado de ser guía espiritual. Claro. Y guía emocional y también social para su esposa. Entonces, especialmente en esta área, debe examinar la compatibilidad socioeconómica con la esposa que este hombre va a tener. Porque si su esposa está más avanzada que él, entonces, ¿cómo él va a tomar un rol de liderazgo? Si su esposa es más educado, más preparado y viene a una clase más alta, quizás él va a tener ciertas limitaciones o va a estar afectado en ciertas formas que quizás puede hasta causar un cierto nivel de depresión, de depresión, de intimidación, de autosensabilidad. Deja a él sintiendo sensible sobre su capacidad. Entonces, el hombre es quien Dios llamó para ser el proveedor. Si su esposa está en la posición para ser el principal proveedor, entonces ahí él está, en esa situación va a estar un poquito débil. y él va a estar, va a encontrar, pronto o a tarde, incomodidad. Va a sentir incómodo. Puede ser, y ese es el área que yo creo que debe considerar, esa incompatibilidad. Porque un hombre que ya tiene una educación adecuada, es financiera, es financiera, es financiera, es financiera, él puede escoger, escoger su esposa que él quiere, mientras que él puede ser líder a ella. pero cuando cuando la mujer está en una posición de ventajas financiar o socioeconómico o educativa el hombre está puesto en una posición de desventaja yo creo que en esa área es un poquito más difícil cuando la diferencia es está ahí cuando el hombre está en el lado de ventaja no es un problema muy grande porque el matrimonio es diseñado para reflejar la relación entre Cristo y su iglesia y si comparamos Cristo y la iglesia ¿quién es el líder? es Cristo ¿quién tiene las ventajas? ¿quién es el perfecto? ¿quién es el formado? es Cristo y Él está llevando a su esposa a compatibilidad con Él entonces en esa área debemos mirar bien con cuidado y mirar en respecto a los roles no seamos no es un tipo de prejuicio y vamos a decir o porque Él es rico y Él es pobre entonces no es para ver el llamado de cada de la pareja y ver cómo su estado socioeconómico va a corresponder con alguien de un estado diferente basado en su capacidad para cumplir sus roles en el matrimonio en este punto quiero acotar que cuando hablamos de diferencias socioeconómicas no se quiere establecer una especie de clasismo si se quiere o castas dentro de la dinámica del matrimonio porque no es esa la intención pero si se debe analizar lo que es la realidad de la situación de esa pareja ahora de repente el joven no tiene muchos recursos económicos de repente no viene de una familia adinerada como puede venir la joven pero es un hombre de visión es emprendedor es trabajador entonces es un hombre que puede forjar camino y asegurar que su familia tenga las necesidades cubiertas entonces aunque en un principio puede que no estén los dos a un mismo nivel la condición y el trabajo de este hombre puede ser que ellos vivan de una manera digna independientemente y aquí también quiero decir lo siguiente sobre todas las parejas que están comenzando a menos de que ya usted tenga una edad en la cual usted ya es independiente económicamente o de trabajo etcétera usted puede negociar con su pareja cómo va a ser esa relación ahora si usted viene saliendo de su hogar joven pero aún no es independiente económicamente sino que los recursos que usted ha manejado hasta ahora son los recursos de sus padres porque a veces los padres pueden pensar eso también no esta persona o esta muchacha no está de acuerdo a nuestra condición pero debemos entender que cuando una pareja comienza comienzan los dos en una posición casi igual no van a comenzar con los recursos de los padres por lo menos ese debería ser en principio sino que esa pareja juntos ya como un hogar independiente comienzan a forjar y comienzan a construir su propio matrimonio su propio camino y a manejar sus propios recursos entonces considero que es algo que podemos dependiendo de cada caso en particular ver dónde está la compatibilidad en ellos ver dónde está la proyección a futuro de esa pareja y cómo se está manejando no un punto más porque la compatibilidad no va no sólo va a estar en la socioeconómica pero en la actitud puede ser hay diferencias en en socioeconómico entre la pareja pero la actitud de ambos puede puede si tiene una buena actitud tanto el esposo él está dispuesto a avanzar ¿no? a avanzar conquistar bien y su esposa dice su esposa está dispuesto a animar ¿no? a apoyar bien hay esperanza aún pero si si ellos están en una situación diferente pero el ambiente ahí es sólo uno de competencia no hay colaboración si ella va a estar poniendo a él insultando a él hablando en una forma que va a aplastar su su o el caso contrario o contrario o el sí o sí eso no va a ser no es buena idea pero si 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 los dos están acompañados con una buena actitud quiero lo mejor para el otro entonces sí hay a pesar que hay diferencias socioeconómicas todavía hay compatibilidad porque las actitudes superan la situación a la circunstancia bien espero que esto haya sido de ayuda vamos a hablar sobre nuestra próxima pregunta y esto es algo interesante hay varios de hecho hay varios aspectos aquí que se menciona y vamos a ver entonces cómo podemos darle respuesta a cada uno de estos dice así se puede decir que para el amor no hay distancia ni nacionalidad ni edad que valga pero qué hacer cuando hay diferencias marcadas en la edad de una pareja o cuando hay distancia o diferencias culturales en esa relación cómo navegar todos estos desafíos bueno yo aquí quisiera comenzar por decirles que en nuestro caso no tenemos una diferencia de edad marcada tampoco hubo distancia pero si tenemos algo de diferencia cultural a pesar de que venimos de la misma tierra pero hemos sido criados distintos y por ejemplo en el aspecto cultural no solamente habla de la nacionalidad pero de la forma en la cual hemos sido criados mire incluso a veces en un mismo país tenemos culturas y tradiciones distintas que pueden afectar la forma en la cual nos relacionamos traernos también lo que hemos aprendido en nuestros hogares y la forma en la cual vemos las cosas en nuestras familias o en nuestro entorno entonces de alguna manera u otra sí puede afectar una relación pero nuevamente con respecto a la parte cultural debe haber entonces un entendimiento ya mucho en la pareja y para eso en la parte del noviazgo es muy importante que puedan observar mutuamente cuáles son esos hábitos con los cuales yo estoy dispuesta a vivir a convivir con la otra persona qué piensa cuáles son los principios que gobiernan a esa persona y si yo estoy de acuerdo y entonces negociar esa parte en algunos casos hay familias donde los hijos salen multiculturales por así decirlo y puede ser una ventaja para ellos pero depende de cómo la pareja maneje estos asuntos y cómo las familias que se involucran lo manejen ahora qué tal la distancia o la edad puede afectar también la relación qué pasa cuando hay esas diferencias marcadas sí respecto de cultura edad todo eso también cayó bajo el asunto de compatibilidad pero hay áreas prioritizadas en la compatibilidad primero es los ritual el asunto de fe religión convicción posiciones moral valores esas cosas son más pesado que las que los otros entonces si tiene valores similar a pesar que es de una cultura diferente pero hay valores comunes comparten las mismas convicciones entonces tiene una fundación para dejar posibilidad de éxito en la relación sólo que cuando las culturas son diferentes va a haber esa relación va a necesitar más atención va a requerir más esfuerzo porque pues hay diferencias en diferentes puntos de vista en ciertas cosas pero si tiene donde los valores donde la fe está puesto es lo mismo entonces ya tiene eso para marcar compatibilidad en la base en la base pero también cuando consideramos distancia está hablando sobre una relación con una persona lejos sí puede ser puede ser que hay posibilidad pero la pareja debe entender ciertos principios el noviazgo no es solamente un reto de conocer tu pareja si usted conocer piensa que conocer tu pareja pero no conocer la familia de tu pareja realmente no conocer a él o ella tiene que encuentro busca formas para encontrar él o ella en su contexto familiar en su contexto cultural para que que puede llegar a entender a evaluar pero si ignorar eso entonces después todo va a quedar ciertas cosas van a quedar como sorpresa en el matrimonio y quizás usted va a tener que lidiar con algo que si usted había conocimiento antes podía tomar una decisión previa para evitarlo pero ya una vez que está cansado tiene que luchar con eso entonces cuando está en el noviazgo o cuando todavía no había hecho un compromiso estos factores de la compatibilidad de la cultura de edad de distancia y de edad tiene que pensar entonces si la persona es de otro país entonces ¿dónde vamos a vivir? voy a vivir en el país de en mi país o en el país de la mujer y ¿quién va a seguir a quién? esas son cosas para pensar bien claro y en el asunto de edad sí la edad no es no tiene el mismo peso cuando hablamos sobre yugo desigual como el aspecto de una persona que es un creyente o que es que es un miembro de la familia de Dios o un hijo de Dios y el otro no el otro tiene valores del mundo mientras que el otro está viviendo bajo valores celestiales eso es más más importante más precario precario si hay incompatibilidad en esa área pero eso no significa que el asunto de edad no es ninguna cosa para pensar porque sí es un asunto de compatibilidad también porque Dios había establecido roles en el matrimonio el el varón es él quien tiene el llamado de ser líder de ser la cabeza entonces como Dios mostró en el primer en el primer matrimonio era Adán que era lo primero él era más más viejo más maduro que Eva aunque era por solo pocos hombres pero él tenía una orientación más allá que Eva Dios había encontrado con Adán antemano y Dios leemos en Génesis capítulo 2 que Dios da a Adán instrucciones antes que él forma a Eva y cuando Dios forma a Eva él simplemente lleva a Eva a Adán él no dijo Eva yo tengo que dar usted un curso en todo lo que había dicho dijo Adán él no no encuentra más nada eso él simplemente lleva a Eva y comiendo a Eva en la mano o en la guía bajo la responsabilidad de Adán quien él había preparado por eso entonces eso significa que en el orden de Dios compatibilidad en edad requiere que el hombre sea más maduro sea más maduro que la mujer y que el hombre se ha preparado suficientemente para dar ese nivel de ese nivel de seguridad que la mujer necesita y desea es muy importante eso si no vas a tener problemas y dificultad y puede ser que eso no significa que no hay esperanza por ese matrimonio pero va a tener más retos aún en la lucha de unidad en el hogar si quisiera también añadir lo siguiente en cuanto a estas diferencias la diferencia de edades cuando es muy marcada tiene desafíos grandes bien sea cuando el hombre es muy mayor que una mujer o en el caso contrario cuando una mujer es la que es muy mayor tiene una diferencia muy marcada con respecto al varón en el primer caso cuando el hombre tiene una diferencia muy marcada estamos hablando de una diferencia de 15 20 años más en una pareja por ejemplo usted puede ver de repente una joven 20 25 años y de repente el novio o el esposo tiene 50 40 eso es un problema y hay veces que hay jóvenes que dicen a mí siempre me han atraído los mayores y es algo que ella tiene que también ver el por qué ella siente esa atracción en algunos casos es porque busca una protección paternal una seguridad económica emocional etcétera que ella haya como una persona mayor pero pongamos este escenario uno las diferencias de edades muy marcadas traen también una diferente traen a la vista diferentes formas de ver la vida diferentes puntos de vista las personas también están en diferentes etapas de su vida entonces de repente una joven de 25 20 años quiere salir quiere disfrutar quiere caminar ya de repente el esposo ya no quiere hacer eso o el caso contrario si es una mujer muy mayor tiende a ser más bien como la mamá del esposo o del joven que ella está cortejando entonces tiende a ser más dominante en la relación y eso trae conflictos el otro punto que también debe verse es en cuanto a la diferencia de edades cuando es muy marcada empiezan a surgir inseguridades empiezan es más común ver celos por el hecho de las inseguridades y también hay un poco de falta de compatibilidad desde el punto de vista de la sexualidad en la pareja entonces si usted tiene un joven de 30 años que está saliendo con una mujer de 45 o sea ya allí está en una etapa biológica diferente y van a comportarse sexualmente de una manera distinta igual pasa cuando el hombre es muy mayor él también va a pasar por un proceso de antropausia entonces cómo manejar esas diferencias eso trae muchísimos retos y desafíos entonces deberían considerarse estoy observando que hay una surge una tendencia una tendencia un incremento incremento de de relaciones con varones menores y mujeres mujeres mayores y eso es una diferencia una diferencia porque aún cuando encuentro diferencia marcada en y es el hombre que es el mayor porque debemos reconocer que biológicamente el hombre no en términos de su 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 capacidad para engendrar hijos el hombre no tiene límite puede un hombre 100 años engendrar hijos hay muchos quizás en en pero eso no es solo no es el único consideración en sexual en compatibilidad sexual porque su su el sexualmente los más jóvenes son más libres entonces va a haber cambios en la virilidad con la edad pero el hombre no está presionado en la vida en respecto a su capacidad para trabajar para 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 engendrar hijos como la mujer ella tiene un espacio más limitado entonces aún ese tipo de desequilibrio es más precario cuando encontramos en en ese lado el varón más joven que la mujer y si hay cinco años y más aún es algo precario es un tipo de incompatibilidad no sólo con en el en el asunto de de la relación con la pareja pero es un tipo de incompatibilidad con la naturaleza del matrimonio mismo porque el hombre tiene que cumplir su función su rol que dios había diseñado para él como alguien que debería tener suficiente o una experiencia adecuada para ofrecer un liderazgo seguro cuando el hombre está en una etapa distinta de su cónyuge de su esposa o su novia ella es más maduro ella había pasado la etapa que él está esa es una incompatibilidad matrimonial y no es algo que debemos estar no es algo que debemos estar jugando con eso y si no vamos a recomendar una grande diferencia de edad entre un hombre maduro y una muchacha cuanto más dificultad va a encontrar en una unión donde el marido es mucho menor que su esposa hay un punto más y con esto quizás podemos cerrar antes quería decir algo más había observado también que hay un cierto nivel de frustración que algunos hombres encuentro encuentro cuando 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 siente que con el hombre está en un ambiente de competencia porque los hombres son los varones son competitivas su forma de proyectar su forma de ser es diferente dios dios quiere que el hogar sea un hogar de paz y descanso para el hombre él no había diseñado el hogar para ser un hogar de batalla cuando hay ciertos aspectos de competencia en el hogar y ese llamó al hombre llamó un cierto aspecto de su naturaleza de competir y cuando hay eso cuando el hombre encuentra ese tipo de frustración ahí vemos que hay cierto nivel de cierto nivel de la palabra es rivalidad no solo rivalidad pero agresión levantó un cierto nivel de agresión en el varón y hasta que llegó a tener reacciones físicos con esos tipos de frustración porque el hombre cuando el hombre cuando cuando ciertos hombres llegó a sentir que no tiene no está llegando a a lograr el liderazgo la frustración se sale y el hombre responde diferente frente de la mujer cuando él está frustrado o en una situación de una situación de depresión o de inseguridad el hombre el hombre por naturaleza es más físico entonces mientras que la mujer puede expresar su frustración en una forma que no es tan físico tenía emocionalmente tenía una tendencia el hombre para expresar su frustración en una forma física y había encontrado varios parejas que tienen diferencia en edad y que al final llegó a un asunto de a un área donde el hombre comenzó a ser agresivo físicamente agresivo a su cónyuge simplemente por la frustración de de ese sentido que él no no está logrando a cumplir su función como debe cumplirlo sentirse más como un ambiente de competencia de competencia entonces ahí cuando hay competencia ahí están esos atributos esos atributos de conquistar eso en el hombre y eso no es un ambiente saludable que alguien quiere para formar un hogar en ese punto de la edad también se debe considerar lo siguiente uno en el caso bien sea del varón o de la mujer que entra en una relación con una persona que tiene una edad muy marcada mayor en esos casos generalmente la persona que es mayor uno o ha tenido ya una experiencia de pareja puede tener hijos ya de una relación anterior puede haber experimentado un divorcio entonces cuando se entra en una relación de este tipo ya no solamente se entra como esposo como esposa a veces se entra en una relación ya como madre como padre como padrastro o madrastra cuál es la relación que va a existir entonces con la familia extendida que ya existe por ejemplo o cómo fue esa dinámica eso puede también afectar la nueva relación entonces hay muchachas o muchachos que dicen no pero yo lo amo yo la amo y eso no me va a afectar a mí cuando en realidad sí afecta porque si esa persona tiene hijos eso va a hacer siempre a sus hijos siempre va a tener responsabilidad hasta que esos hijos sean independientes y la persona que entra en la relación debe considerar si está dispuesto o está dispuesta a subirse recto otro de los puntos sobre todo cuando las mujeres son mayores y empiezan a sentirse atraídas por muchachos entonces allí tiene que preguntarse qué es lo que me está llevando a una atracción a un muchacho tan joven que no puede ofrecerme ni la seguridad que yo necesito para mi edad ni está tampoco en esa compatibilidad que estoy pasando en este momento entonces a veces hay mujeres que pasan terminan relaciones bien sea en un divorcio o una relación que no llevó a ningún fruto y sienten a llenar ese vacío emocional con un muchacho más joven al cual le parece interesante experimentar con una persona mayor eso es común en muchas sociedades donde hay jóvenes que sienten atracción por mujeres mayores desde el punto de vista sexual o emocional pero no quiere decir que ese muchacho realmente esté considerando una relación seria con una mujer mayor sin embargo la mujer siente que ella sí quiere tener esa relación y que ese joven la va a llenar emocionalmente entonces por favor evalúe qué es lo que la está llevando a este tipo de relaciones y si realmente es sano no 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 Gracias por ver el video.